Ojalá que no sufras por mí, te creo si lo dices tú, que has ganado confianza en ti. Sé muy bien que ella te ayudará, si está siempre cerca de ti, no querrás volver a verme a mí. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahora me lo has dicho, tú ya no eres mío. No me importa, sé perfectamente que yo no tengo ya derechos sobre ti. Lo sé, lo sé. Soy yo quien ha forzado la separación. Deja ya de preguntarme cómo va, si me duele no te tiene que importar. No es tan solo hablar por hablar, yo sé que se te va a pasar. Tienes ya un aspecto espléndido. Aprecio mucho tu sinceridad, prefiero saber la verdad. No comprendo, es normalísimo. No, 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 no. Lo sé... Lo sé, lo sé... Ahora me lo has dicho tú ya No, no eres mío No me importa, sé perfectamente que Yo no tengo ya derecho sobre ti Lo sé, lo sé No hay ningún problema Si no eres de la locura De un amor que se creía la utopía De que no se nace y no se muere aquí jamás Ojalá que no sufras por mí Y puedas mirar junto a mí Esa luna llena y mágica Ojalá que no se muere aquí jamás Ojalá que no se muere aquí jamás